Una piedra en el camino, como un proverbio chino, vino a cambiar mi destino, no puedo dejar el vino. Me hace tiempo ya de aquí, regreso luego para ver que ya no hay nada que ver, ya no sé por qué volví. Lleno de odio me embriague y cuando del odio me olvidé, lloré, 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 lloré y a mí mismo lo que me odie. Estoy hablando de ti y estoy hablando de mí, hablando de cuánto ganaste y cuánto perdí. Cuando escupo al cielo no lo hago por amor, lo hago por dinero y por qué más si no me olvidé de tu nombre, jamás me importa en verdad. Dijimos sin mentiras o con sinceridad, mudo y sordo veo que ciego y sordo gritaré. Y él ni ciego ni sordo ni mudo no ve ni oye ni grita. Tranquilo, mi señor, no sienta compasión. Aquí se da sin que lo me te muerde, sin que lo ya. Una piedra en el zapato molestó por largo rato, luego la quité porque una botella de escape. Llegué hace poco, un día me miré, no hay nada nuevo, no hay nada por qué volver. Lleno de odio me embriague y cuando del odio me olvidé, no supe ni de mí mismo ni el nombre del crámen. No estoy hablando de ti, no estoy hablando de mí, no estoy hablando de nada, deja de oír. Tranquilo, mi ser Dios, no sienta compasión. Por qué se da sin que lo me te muerde, sin que lo ya.